Con el objeto de apoyar a las pequeñas y medianas empresas del país y reactivar la economía, la Comisión de Asuntos Económicos estudia el proyecto de ley expediente 22.494, una reforma a la ley orgánica del sistema bancario nacional para que las entidades financieras mantengan un saldo de préstamos con el fondo de crédito para el desarrollo equivalente a un 17% de sus captaciones totales a plazo de 30 días o menos, tanto en moneda nacional como extranjera una vez deducido el encaje correspondiente. El grupo legislativo acogió un texto sustitutivo y lo envió a consulta, el cual además establece que en el caso de que los depósitos a las captaciones en monedas extranjeras se realice en moneda nacional, el porcentaje será de un 10%. Los recursos recibidos por él o los bancos estatales administradores de las entidades privadas se exceptúan del requerimiento del encaje mínimo legal para las operaciones que realicen él o los bancos administradores.